Hola a todos, bienvenidos a Pitando al canal de YouTube esta vez. En este vídeo en el que os voy a enseñar un multímetro, el multímetro que me he comprado, que os contaba en el último episodio del podcast, que es un podcast que podéis encontrar en iTunes y en iVox bajo el nombre de Pitando, el mismo que el blog que aparecerá ahora sobreimpreso en la imagen y que os decía que me había comprado. Es este de aquí, es el modelo EM393B de Hama. Hama es una compañía alemana que empezó haciendo accesorios y equipamiento de fotografía y ahora se dedica también a productos de electrónica, de instrumentación como este y también a periféricos para ordenadores. Es un multímetro bastante versátil como vamos a ver y que además, bueno, pues no es especialmente caro. O sea, para empezar cuesta algo menos de 18 euros en Amazon España, os lo podéis encontrar a ese precio. Y bueno, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer con él es verificar que los circuitos de nuestros prototipos están bien hechos, están bien planteados y no van a estropear la Raspberry Pi, pues es algo bastante rentable porque, bueno, al coste del multímetro, si lo comparamos con el coste de una Raspberry Pi, en el caso de que se nos estropease, que está entre 35 o 40 euros, pues a medida que vamos probando con éxito los prototipos, realmente estamos amortizando este equipo a un ritmo bastante aceptable. Bueno, pues os voy a comentar un poco por encima las funciones que tienen y en este vídeo lo que vamos a hacer es aprender a medir tensión, corriente, resistencia y continuidad. Este multímetro mide tensión para escenarios con corriente continua, por este lado, es esta escala de aquí que tenemos de 200 milivoltios, 2.000 milivoltios, o sea, 2 voltios, 20, 200 y 250. Es decir, quitando el valor más alto de 250, tenemos esta escala dividida en décadas. Es decir, cada valor es 10 veces multiplicado el anterior. Para la corriente alterna, voltaje en escenarios de corriente alterna, tenemos 200 y 250 voltios. Ahí no hay décadas que valgan, pero sí que las hay, por ejemplo, en la corriente continua, donde tenemos 200 microamperios, 2.000 microamperios, 20 miliamperios, que es, bueno, 2.000 microamperios, son 2 miliamperios por 10, 20, 200 y ya tenemos un valor máximo que serían 10 amperios. Es decir, quitando el valor máximo, tenemos otra vez la escala dividida en décadas, el valor anterior multiplicado por 10. Para la parte de resistencia, 3 cuartas de lo mismo, tenemos 200 ohmios, 2.000, 20.000, 200.000 ohmios y 2 millones, o sea, 2 megaohmios, 2.000 kiloohmios. Y por último, las dos funciones que nos faltan por ver son esta de aquí, que tiene un diodo y un simbolito como de unas ondas. Eso es para comprobar la continuidad entre dos puntos de nuestro circuito, es decir, que hay un conductor entre ellos. Y las ondas, lo que nos quieren decir es que, como lo va a expresar el multímetro, es con una señal acústica. Y esta de aquí, que parece como una onda escalonada, lo voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Esa es una posición que lo que nos va a permitir es establecer una señal de prueba digital entre estos dos, entre estos dos terminales, estos dos enchufes, para probar circuitos digitales. Entonces, bueno, visto esto, os voy a contar un par de cosas que hay que tener en cuenta y empezamos. La primera es que, para medir voltaje y corriente, podemos tener el circuito alimentado, es decir, el circuito con tensión, con corriente. Sin embargo, para medir la resistencia de un componente, tenemos que tener el circuito sin alimentar. Esto os lo voy a recordar después porque es muy importante. Podemos estropear el instrumento. Otra cosa es que aquí vemos tres enchufes de distintos colores. Vamos a olvidarnos de momento del enchufe azul. En el negro vamos a conectar una punta de medida, que os voy a enseñar ahora, que es este cable de aquí. Vamos a quitarle la tapa y ya lo dejamos enchufado. Vamos a ver si puedo. Que está un poco dura porque es nuevo. Vale, aquí vemos el enchufe ahí de metal. Firme, pero suavemente entra hasta el fondo. Y esta parte de aquí, que es propiamente la punta de medida. Voy a deshacer el pequeño nudo que siempre se hace en los cables. Con cuidado de no tirar la cámara ni el micrófono. Esta punta que tiene también su tapa, ahí tendríamos la punta de medida. Con esto pinchamos en el circuito. Y ya tenemos el valor. El negro, por convenio, siempre va a los valores de masa o de referencia de circuito, de 0 voltios. Tenemos aquí este simbolito de tres líneas paralelas. Que lo que significa es que esto tendría que ir, digamos, o al borne negativo de cualquier rama de circuito que queramos medir. O directamente al nivel de referencia, que sería masa. Tengo otra punta de medida de color rojo. La voy a conectar ya también para dejarlo todo preparado. Quita la tapa. Recordar que en este tipo de cosas son resistentes, no se rompen, pero hay que presionar firme, pero suavemente. Hasta el fondo, hasta que no entre más. Sabiendo que no lo vamos a romper. Pero que tiene que entrar bien hasta el fondo. Es decir, tiene que quedar así. No puede quedar más hacia afuera. Si ofrece resistencia, pues lo quitáis y lo volvéis a meter hasta que entre bien hasta el fondo. De la profundidad y lo bien que lo encajemos va a depender la calidad de la medida. Lo que os iba a comentar es este otro color. El rojo iría al borne positivo o a los niveles más altos de tensión en aquella rama de circuito que quisiéramos medir o en el componente en el caso de la resistencia. Esta entrada de aquí azul, conectaríamos la punta de medida roja. Sirve para medir corrientes muy altas del orden de 10 amperios o entre 200 miliamperios y 10 amperios. Aquí hay que tener mucho cuidado con el instrumento porque nos lo podemos estropear. Bueno, pues en el manual de instrucciones que está en alemán y en inglés y en francés y que no os voy a enseñar por esa misma razón. Además es muy sencillito. Una cosa que sí dice es que si medimos corrientes de entre 200 miliamperios y 10 amperios lo tenemos que hacer como un máximo de tiempo de 10 segundos. Es decir, no podemos tener las ondas más de 10 segundos pinchadas en el circuito y además tenemos que esperar entre esa medición y la siguiente un mínimo de 15 minutos. Eso es por cuestiones de fabricación y de cómo está diseñado el circuito de medida por dentro y de no hacerlo así lo que conseguiríamos sería dañar el instrumento. Vale, bueno, voy a apartar un poquito por aquí los cables porque lo que vamos a hacer ahora ya es empezar a trabajar con el multímetro y lo que vamos a hacer es aprovechando nuestro archiconocido primer prototipo de electrónica de Pitando que tengo conectado a la Raspberry Pi que está encendida. Vamos a medir por este orden corriente, voltaje y resistencia. Vale, la corriente se mide en serie en el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que hacer es que el multímetro haga el papel de conductor en el circuito. Es decir, en este prototipo que es muy sencillo que lo que hace es sacar del terminal número 6 una señal de 3,3 voltios cuando yo activo un programa que se le hace llegar a este diodo emisor de luz al borne positivo y que desde el negativo a masa vamos con una resistencia que lo que hace es limitar la corriente. Si quiero medir la corriente que pasa por este montaje tendría que sustituir este cable por el multímetro. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma, es muy sencillo, quitamos el cable y sustituimos con las puntas de medida, lo sustituimos pinchando en los terminales de la placa de prototipado donde antes estaba el cable. Bueno, me vais a permitir que os diga que realmente el rinconcito donde hago estas grabaciones es muy pequeño y es bastante difícil coordinarme bien con tanto cable, tanto trípode, cámara, micrófono, prototipo, puntas de medida y bueno, a veces es complicado. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo? Ahora mismo esto está todo apagado, tanto el circuito que vamos a medir como el polímetro y lo que tendríamos que hacer con el polímetro sería empezar desde la medida más alta, en este caso como estamos conectados aquí al terminal multipropósito de voltaje, miliamperios, resistencia y conductividad, nos tenemos que colocar en la escala más alta de la medida que queremos medir. Estamos en serie, es decir, el multímetro está haciendo las veces de conductor, entonces al encenderlo tendría que colocarme en 200 miliamperios. Para encender el prototipo lo que tengo en mi Raspberry Pi es una versión especial de los programas de pruebas que hacíamos en el blog hace un tiempo y que os enlazaré en la descripción de este vídeo para que podáis consultarlo. Por ejemplo, tengo una versión modificada que lo que va a hacer es encender el LED durante 25 segundos en vez de 5. Eso nos va a permitir charlar bastante mientras lo estamos viendo. Entonces, enciendo el multímetro y lo coloco en la posición más alta, bueno, enciendo el multímetro sin medir, ¿vale? Esto es importante. Es decir, las puntas de medida aquí quietecitas, sin tocar ningún conductor y enciendo el multímetro y lo coloco en la posición de 200 miliamperios, ¿vale? Aquí veis que pone 00.0. Eso quiere decir que como máximo aquí veríamos un 200. A partir de, o sea, una corriente más alta no se registraría y se verían 200, que serían 200 miliamperios. Cuando yo conecte la corriente y conecte las puntas, veremos aquí un valor que probablemente quede por debajo de, bueno, podría quedar por debajo de la precisión de esta escala. Entonces, yo si necesito más precisión, lo que hago es irme moviendo una de cada hacia abajo y así sucesivamente hasta que llegue al rango de corrientes que me interesa. Con 200 miliamperios nos va a servir porque aquí va a haber unos cuantos miliamperios, pero no vamos a tener que ponernos en una escala mucho menor, ¿vale? Podemos movernos entre 220, como vais a ver. Entonces aquí ya podemos medir a ver si realmente la Raspberry Pi está enviando alguna corriente. Me voy a retorcer aquí un poquito para poder pinchar las dos puntas. Y bueno, pues vemos que no hay nada, ¿vale? Aquí también probablemente ahora cuando lo encienda, que lo voy a estar encendiendo ahora, veamos algún efecto extraño en la medida. Y eso es porque la placa de prototipado tiene los conductores muy, muy dentro, ¿vale? Es decir, tengo que pinchar con bastante fuerza, no hay ningún problema, para poder ver la medida. Aquí vemos 3,6 miliamperios. Si me voy a la escala de 20, sigo viendo 3,342. Bueno, esto es también porque hay que tener un pulso firme y cada vez que me muevo un poquito, que muevo un poquito las manos, entra ruido. Lo voy a ejecutar otra vez para volver a medir la corriente. Ahí vemos que, bueno, a ver si se estabiliza. No se acaba de estabilizar, pero está en el orden de 3,4, 3,5 miliamperios. Ahí veis el LED parpadeando, es por lo que os digo. Y es que la placa de prototipado tiene los conductores bastante profundos y el contacto que hace no es muy bueno. Bueno, aquí para hacer una buena medida realmente tendríamos que sacar a lo mejor un trocito de cable de cada uno de los huecos para poder hacerlo bien. En otra ocasión, cuando tengamos que medir una corriente un poco más en serio, pues lo haré. Pero bueno, en principio quedaros con las claves que son empezar de más a menos décadas de medida y en serie. Es decir, tenemos que hacer que el polímetro haga, el multímetro haga de conductor dentro de nuestro circuito. Lo voy a conectar una última vez para que lo podamos ver de nuevo. Y ahí va de nuevo el programa de pruebas. Uy, que lo tengo mal. Ahora. Así. Vale. Ahora mismo el multímetro es parte del circuito. Está sustituyendo al cable verde que teníamos antes. Bueno, pues ahora vamos a volver a montar el circuito. Voy a esperar a que terminen los 25 segundos. Esto lo podemos ver en nuestro programa. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ya con el conductor normal es medir la tensión que va a caer entre los bornes de la resistencia. Entre los dos, digamos, el borne positivo y el negativo de nuestra resistencia de limitación de tensión, que es esta que tenemos aquí. Vale. Apagamos el multímetro y de nuevo nos vamos al valor más alto de tensión y vamos bajando. Probablemente no me dé tiempo en esos 25 segundos, pero está bien hacerlo así porque de esa forma es de la forma en la que más claro va a quedar que el procedimiento es el correcto. Vale. Entonces, sin medir nada y, muy importante, sin que las puntas de medida se cortocircuiten, lo pongo en 250 voltios. Recordad que aquí tenemos 3,3, o sea que vamos a tener que bajar un montón. Y de hecho voy a bajar bastante rápidamente a 20 voltios. 2000 milivoltios no nos va a servir porque lo único que nos va a poder enseñar esto son 2 voltios y necesitamos 3,3. Entonces, vamos a separar un poquito el prototipo. Luego, coloco las puntas de medida. Si os fijáis en las puntas de medida hay una muesca. Eso es muy cómodo para apoyar en las muescas de las puntas de medida el alambre de las resistencias, condensadores o lo que sea. Entonces, ahora vais a ver que cuando le dé al programa de pruebas y se encienda el LED, que se va a encender ahora, en la pantalla prácticamente no veremos nada o veremos un 3, un 1 o algo así. Esto lo que quiere decir es que nos falta precisión. Bajamos y vemos 1,2 voltios, 1,26 voltios. Estos son los voltios que caen en una resistencia de 330 ohmios con una corriente como la que vimos antes de 3 miliamperios y pico. Esto, comparado con la caída de tensión que tiene un LED, le voy a volver a ejecutar el programa, que son unos 2 voltios y algo. Al sumarlo nos da el 3,3 voltios que da el GPIO número 6 que estamos usando y todo concuerda. Aquí lo que estamos haciendo es importante es usar el multímetro en paralelo. Es decir, estamos tocando dos bornes de un componente de un circuito y no estamos, como si dijéramos, estamos colocando el multímetro al lado de la resistencia. Es decir, en paralelo, estamos tocando un circuito, una parte de un circuito sin formar parte de él. Esto, bueno, pues a nivel de leyes de corrientes y teoría de circuitos y demás tiene sus implicaciones, que ya veremos con suficiente detalle en el blog. Pero es importante distinguirlo del caso de la corriente en el que nos poníamos en serie. Es decir, en este caso, el multímetro no forma parte del circuito, sino que lo que hace es colocarse al lado de un determinado componente, de una determinada rama, para medir la tensión que cae. Y con esto ya vamos a pasar a la parte de medir la resistencia. Voy a esperar a que el programa termine y el LED se apague. Que, bueno, si recordáis, este LED debería verse rojo, pero gracias a las particularidades de mi cámara, que además es la de un Nexus 5, estoy grabando esto con un teléfono, se ve blanco en vez de rojo, pero el LED no tiene absolutamente ningún problema. Para medir la resistencia hay que apagar el circuito. Es decir, si vamos a medir resistencia, el componente que vamos a medir, si vamos a medir la resistencia de un componente, que no tiene que ser una resistencia, podría ser la rama de un circuito. Es decir, la resistencia total que hay entre dos puntos de un circuito. Nos tenemos que asegurar muy bien de que el circuito está apagado, es decir, que no está alimentado. Entonces, aunque el programa ha terminado y la Raspberry Pi no está enviando tensión, no está colocando una tensión en este puerto GPIO, yo personalmente prefiero apagar y desconectar el prototipo. Porque esto no deja de ser un circuito que está conectado de alguna forma a un voltaje de 5 voltios de un cargador micro USB. Y si vamos a medir una resistencia, nos tenemos que estar más que seguros de que por aquí no va a pasar ninguna corriente. Así que estoy apagando la Raspberry Pi, que además también la voy a desenchufar de la pared. No basta con apagarla cuando pase el debido tiempo. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a colocarnos en la parte más alta de la escala, en 2 megaohmios, y vamos a ir bajando hasta que veamos aquí un valor que sea significativo para nosotros. Esta resistencia, si consultáis el artículo del que os hablaba antes y que estará tanto sobreimpreso en el vídeo en YouTube como en los comentarios del vídeo, era de 330 ohmios. Vale, entonces aquí tendremos que jugar con las escalas hasta que veamos un valor parecido a 330. No va a ser exactamente igual. Entonces ahora lo que voy a hacer es desenchufar la placa de la pared y nos vamos a poner ya a medir. Bueno, pues esto está desenchufado, entonces otra vez con las puntas de medida sin tocar ninguna parte del circuito y sin tocarse entre sí, encendemos el multímetro en la parte más alta de la escala, 2 megaohmios, y aplicamos la medida en la resistencia, sacando, usando también la ventaja que nos dan las muescas de las puntas de medida. Esto es un poco complicado para mí por cómo tengo montado este rincón de grabación, pero bueno, como veis aquí no hay nada porque si tenemos tres dígitos y aquí hay dos millones de ohmios, pero en la resistencia hay 300, aquí es lógico que no salga nada. Entonces voy a bajar muy rápidamente hasta 2000, que va a ser donde veamos ya directamente todo lo que tenemos que ver. 200 no nos valdría porque se saturaría, es decir, aquí lo único que con tres cifras y 200 veríamos máximo 200 y son 330. En 20K ya vemos ahí algo, un número, en 200 veríamos el 3, en 20K 320 y en 2000 vamos a ver ya los 320 y pico, 325, 329, 326. Esto otra vez depende, yo cada vez que muevo las manos vamos a estar generando ahí ruido eléctrico que puede falsar la medida. Entonces tenemos que tener el pulso firme para que no haya variaciones y vemos que el valor se aproxima bastante a 330 ohmios. Bueno, yo creo que está claro. Aquí también es simplemente medir entre los bornes de un dispositivo. Aquí lo que está ocurriendo es que el polímetro está aplicando una tensión de referencia entre estos dos, por eso es tan importante que el circuito no esté alimentado porque si no estaríamos inyectando una corriente en nuestro prototipo y podríamos estropear tanto el prototipo como la Raspberry como el instrumento de medida. Entonces esto es muy importante. Cuando vamos a medir una resistencia, este señor, el multímetro, hace las veces de fuente de alimentación y no podemos mezclar dos fuentes de alimentación en el mismo circuito. Y ya para terminar, voy a volver a apagar el polímetro y voy a apartar el prototipo. Solo nos queda probar la función de continuidad, que va a ser muy importante. La función de continuidad nos va a permitir saber qué ocurre, por ejemplo, entre las patas de un pulsador cuando pulsemos el botón, comprobar que cuando nuestro circuito no funciona como debe, que un cable está bien, es decir, que conduce la electricidad. Y lo que nos va a permitir entonces es, pues digamos, hacer unas comprobaciones de si entre dos puntos de un mismo circuito pasa la corriente. Entonces vamos a hacer dos medidas. Vamos a medir este cable desenganchado del prototipo, lo voy a desmontar ya ahora mismo y vamos también a ver si con la profundidad que hay aquí en los conductores somos capaces de medir la continuidad de la placa de prototipado. Coloco el polímetro, el multímetro también, con cuidado de no cortocircuitar las puntas de medida en la función de continuidad. A ver si soy capaz de hacerlo sin tirar nada, porque ya os digo que esto está un poco justo. Lo que voy a ver aquí es que si toco las dos puntas de medida se oye una especie de ruido eléctrico, de chirrido. A mí me recuerda el torno del dentista. Cuanto más definido, cuanto más me ajusto a las muescas de las puntas de medida, veis que no marca nada la pantalla, pero el aparato hace ruido. Y esto es, cuando hay continuidad hace ruido, si no hay continuidad no. Y ahora vamos a probar aquí, a pinchar, para probar la continuidad de la placa de prototipos. Veis que tengo que hacer bastante fuerza y alinear bien los conectores para que llegue a los conductores. Esto es lo que os contaba. En una misma fila hay continuidad, pero en diferentes filas no. Aquí no hay continuidad, pero aquí sí. Y esto es todo. Espero que os haya parecido interesante. Desde luego es un aparato que merece la pena tener si vamos a hacer prototipos en electrónica, porque nos puede evitar algún disgusto al ayudarnos a comprobar que realmente estamos haciendo el montaje que pretendemos. Espero que os haya gustado. Os animo a que me dejéis en los comentarios de este vídeo cualquier pregunta, comentario o sugerencia, porque seguro que los más avispados habéis notado que... Y bueno, pues os lo he contado también en el podcast y en el blog que yo con esto también estoy aprendiendo. Y bueno, pues puede que algunos de vosotros o muchos de vosotros tengáis muchas cosas que contarme y que sería muy bonito tener en los comentarios para que entre todos hiciéramos de Pitando un blog mejor. Así que bueno, pues también si os gusta el canal, suscribiros, dadle a me gusta y todo lo que queráis. En la descripción de este vídeo os dejaré todos los enlaces de interés y ya sin más, pues hasta el siguiente vídeo.